Música Esa es la que tiene la vipa Se le voló ya Ah, se le voló Uy, que linda Que linda pelota Ojo, aquí no Mira, el Santiago va a comprar también ¿Qué va a comprar Santiago? Debe ser un globo adentro No, es una pelota No te creo Acá cayó El que la recoge es para él No, es una pelota No, es una pelota No, es una pelota No, es una pelota